Mucha atención, tenemos mucha más información sobre Venezuela, de último minuto. Estados Unidos planea una ocupación a Nicolás Maduro en Venezuela. Luego de una carta enviada a Elliot Abrams, el gobierno de Estados Unidos revisa en sus planes la posibilidad de realizar una ocupación parcial del territorio de Venezuela. Estados Unidos ha realizado ocupaciones antes, mediante el empleo de su agencia central de inteligencia, la CIA, y otros servicios especiales y sus fuerzas armadas. Maduro no cuenta con una fuerza militar robusta, ni mucho menos dispuesta a pelear por él. Fuentes del Pentágono, habrían destapado una de sus posibilidades, realizar la toma de ciertos territorios de Venezuela, con la excusa válida de que se tratan de campos especializados en el negocio ilícito del tráfico. Con esto se logra un doble propósito, sacar a Maduro del negocio, atrapar a algunos peces gordos que envían esa mercancía a los Estados Unidos, y a la vez, lograr hacerse del control de ciertas ubicaciones claves en Venezuela. Estados Unidos ya lo ha hecho antes, ocupó siete años en Japón. Y también, no sería nada nuevo para ellos. Analistas militares habrían confirmado que Nicolás Maduro no tiene el poder para enfrentar esa intervención parcial. Se trata de un movimiento que están a punto de realizar para ver la reacción del régimen de Nicolás Maduro. Para el mundo, esto sería cuestión de una operación de tráfico en la región, por lo cual la DEA de Estados Unidos tiene reglas especiales que les permite intervenir en los países. Recordemos que Juan Guaidó tiene eso firmado desde su visita a Estados Unidos. Estados Unidos tiene permiso para cualquier tipo de operación. Una reconocida figura venezolana le envió a Estados Unidos algunas ideas, como la de conseguir una zona liberada en alguna parte del territorio nacional en donde se pueda asentar un gobierno de transición, cuyo dominio avanzaría progresivamente hacia el resto del país. Al parecer, el Comando Sur y el Pentágono tienen eso contemplado, y la excusa con la operación del tráfico es la más adecuada para realizar esto, sin que Maduro diga que se ha violado la soberanía. En las próximas horas, se podrían estar dando movimientos hacia esa dirección. Y es que Estados Unidos maneja muchos escenarios, sobre todo ahora que Maduro está afianzando un poco más la entrada a los enemigos de Estados Unidos, Irán. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!